hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer una captura de pantalla aquí en tu celular samsung galaxy a 23 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será presionar el botón de apagado del teléfono junto con el botón de volumen menos presionando los dos juntos se hará la captura de pantalla aquí la tendremos podemos darle clic aquí para poder editar la captura de pantalla vale aquí podemos recortarla vale luego le damos a este botón aquí para guardar cuando tú hagas una captura de pantalla en una pantalla que se puede subir y bajar de esta manera nos va a desbloquear la captura de pantalla extendida os explico ahora vale pero momento vamos a hacer la captura de pantalla con los dos botones y este botoncito aquí donde le damos se ha desbloqueado porque la pantalla se puede subir y bajar entonces le vamos dando clic aquí y se va haciendo una captura de pantalla extendida vale luego le damos un clic fuera o le damos aquí hacia atrás y nuestras capturas de pantalla se guardarán todas aquí en nuestra galería de fotos la calidad es excelente y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te de no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial